Hola, soy Togoers. Bienvenidos a otro video. Narcisismo y sociopatía son dos términos que se usan a menudo. Incluso puede que te preguntes, ¿cuál es la diferencia? Ambas afecciones sufren de muchos estigmas, por lo que para comprenderlas mejor, hoy veremos las diferencias entre ellas. ¿Qué es la sociopatía? Lo que comúnmente se conoce como sociopatía es en realidad una persona con trastorno antisocial de la personalidad, o TPA. Sociopatía no es un término médico y es más comúnmente referido por su afección asociada. Las personas con TPA tienden a tener problemas frecuentes para seguir las reglas y leyes, carecen de empatía hacia los demás y actúan impulsivamente. Según la clínica Cleveland y la clínica Mayo, algunas otras señales de TPA incluyen falta de remordimiento después de lastimar a otra persona, comportamiento temerario, relaciones caóticas y abusivas, comportamiento manipulador, falta de respeto hacia los demás y abuso de sustancias. El TPA se considera un trastorno de personalidad del grupo B, lo que significa que el comportamiento es emocional, impredecible y dramático. Se sospecha que aproximadamente entre el 1 y el 4% de las personas en los Estados Unidos tienen esta afección, pero puede ser difícil saberlo ya que las personas a menudo no son diagnosticadas. ¿Qué es el narcisismo? Un narcisista es alguien con trastorno narcisista de la personalidad o TPN. Las personas con esta afección tienden a pensar muy bien de sí mismas, carecen de empatía por los demás y buscan constantemente elogios. Según las clínicas Cleveland y Mayo, las señales de TPN incluyen sentido exagerado de prepotencia, comportamiento manipulador, ver a los demás como inferiores, sentirse con derechos privilegiados, arrogancia y solo se asociarán con personas que sientan que tienen un alto estatus. Al igual que el TPA, el TPN también es un trastorno de la personalidad del grupo B y las personas a menudo no son diagnosticadas porque no suelen buscar tratamiento. Se cree que aproximadamente el 5% de la población tiene esta afección. ¿Cómo son similares? Los síntomas de TPN y TPA coinciden en muchas cosas. En ambos casos, las personas tienden a carecer de empatía hacia los demás y pueden aprovecharse de las personas para satisfacer sus necesidades. Pueden parecer encantadores y usan ese rasgo para ganarse a los demás. En general, las personas con cualquiera de estas afecciones tienden a concentrarse primero en sí mismas y usan a otras personas para su propio beneficio. Sin un tratamiento adecuado, las relaciones con los demás pueden ser tormentosas y tóxicas. ¿En qué se diferencian? Una de las mayores diferencias entre las dos afecciones es cómo las personas con TPN se preocupan mucho por cómo los ven los demás, mientras que las personas con TPA no. Una persona con TPN podría trabajar más duro para mantener su matrimonio y trabajo, ya que depende más de su estatus y necesita aprobación. Por otro lado, una persona con TPA puede abandonar cualquier cosa una vez que ya no cumpla su propósito. En general, las personas con TPN trabajarán para seguir ganando admiración, mientras que las personas con TPA se irán a la deriva donde puedan satisfacer sus necesidades. ¿Cómo son sus tratamientos? Es importante recalcar que las personas que padecen TPN o TPA siguen siendo personas. Viven con una afección que les causa mucho estrés a ellos mismos y a las personas que los rodean. Si bien muchos no buscan ningún tipo de tratamiento de salud mental o lo hacen solo porque se ven obligados, ambas afecciones tienen opciones de tratamiento. Por lo general, requerirán profesionales de la salud mental que ya tengan experiencia en el trastorno específico. Una combinación de medicamentos con psicoterapia es lo más común para ayudar a controlar los síntomas de ambos trastornos. Si bien el TPN y el TPA tienen sus similitudes, son afecciones diferentes con diferentes problemas y tratamientos. Recuerda ponerte en contacto con un profesional de salud mental si estás lidiando con estos problemas. Ponerse en contacto con la persona adecuada puede ser un excelente primer paso para mejorar tu calidad de vida. Hicimos también un video con diferencias entre sociopatía y psicopatía que puede resultarte interesante. Y también otro acerca de cómo esquivar las trampas de un narcisista. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Conoces más diferencias y similitudes? ¿Qué has aprendido? Cuéntanos en los comentarios y recuerda compartir este video con alguien que pueda beneficiarse. Las referencias y los estudios consultados se enumeran en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.